Bien, empezamos hoy un trabajo con el municipio de Cinco Saltos a partir de la convocatoria para conformar un área mujer. El área mujer en realidad va a ser quien va a canalizar todas las situaciones de vulneración de derechos de las mujeres y situaciones de violencia en articulación con la provincia. Vamos a comenzar a brindar todo lo que van a ser ayudas económicas a las víctimas de violencia de género, el alojamiento para estos casos que muchas veces hay que sacarlas del hogar o por ahí muchas veces trasladarlas de la provincia y todo lo que tiene que ver con el traslado y la movilidad de estas mujeres en situaciones de violencia. Este es un primer encuentro, nos convocó hace varios días el intendente para comenzar un trabajo, ya se está armando lo que va a ser el modelo de ordenanza para crear el área mujer. Esta es una bajada del Consejo Nacional de las Mujeres, que en los municipios, en las localidades comiencen a funcionar las áreas mujeres dependientes de los municipios para que estén dentro de un organigrama municipal y queden estáticos aún a pesar de los gobiernos y a pesar de las personas. Ahora vamos a tener una reunión con las integrantes del Consejo Local de la Mujer de aquí, de la localidad, que es un consejo consultivo también conformado por ordenanza. Empezamos a trabajar hoy con lo que es el modelo de ordenanza en una reunión previa que ya mantuvimos con las personas del municipio y el próximo encuentro ya tiene que ver con lo que va a ser la capacitación de las personas que van a conformar el área y todo lo que va a ser, digamos, los trámites y cómo vamos a articular los trámites de ayudas económicas para las mujeres víctimas de violencia. La respuesta y la demanda, digamos, ha aumentado. Esto, por ahí dejarlo en claro, esto no va a querer decir que hay más cantidad de situaciones de violencia en cinco saltos, sino que las mujeres van a encontrar un Estado presente, van a encontrar un después de la denuncia. O sea que no nos alarmemos cuando empecemos a ver más cantidad de denuncias en violencia de género. Además vamos a trabajar también en talleres para la comunidad y talleres para las diferentes instituciones, capacitaciones para la policía, etc. Pero tener un área mujer nos permite articular a Nación con Provincia y Provincia con los distintos municipios que son quienes reciben primero la demanda. Municipalidad de Cinco Saltos, siempre juntos.